Eh... Todo guapo lo que hace el Andrés aquí... Literal, yo un directo y yo, Juan. ¡A lo presidentes! Y yo, yo iba el otro día, iba con la Maxi, y dije, Maxi, ¿cómo estás? Y yo, ¿no recuerda a cuando Lolo se metía conmigo? Es más o menos lo mismo, ¿no? Tiene... Y yo, que tiene la espalda como un guapote. ¡Joder, qué tío más tonto, hermano! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué graciosa eres y yo, Juan! Lo que me pides yo te daré, pero aguantemos el momento, aguantemos ya el proceso y empecemos en esto. Increíble, tío. Hostia, tío. Eh... Gaby, una cosilla, el Daddy Yankee se ha tirado un peor esta mañana. A ver si puedo hacer un vídeo reaccionando, tío. Si no te importa, que es que es una cosa que no has cubierto, macho. Mira que estás ahí siempre al pie del cañón. Pues esta mañana se ha peído saliendo de una venta, tío. Ha parado con el coche y se ha peído. Y no lo has visto, tío. Yo qué sé, haz algo, macho. Cagón la puta. Yo espero contenido de... De ese estilo, ¿sabes? Y yo...